En los vastos dominios de la antigüedad, la tierra albergó a majestuosas aves que desafiaron los cielos, y conquistaron la tierra con su imponente presencia. Estos colosos emplumados, gigantes entre las criaturas aladas y terrestres, encarnaban la grandeza de una era perdida. Con sus envergaduras titánicas y formas imponentes, estas aves ancestrales se alzaban como soberanas e indiscutibles de un mundo prehistórico, dejando una huella imborrable en la épica historia de la vida en la tierra. Un relato perdido en las brumas del tiempo, donde las alas de estas criaturas emprendieron vuelos épicos, y sus sombras y pisadas proyectaron la grandeza de un pasado olvidado. Y bienvenidos a un capítulo especial, donde les mostraré a las 15 aves más grandes de toda la historia. Empezamos de una vez con las aves prehistóricas, y en el puesto número 15 tenemos a el Esperonis. En las vastas extensiones acuáticas del Cretácico Superior, el Esperonis, un coloso alado de dimensiones épicas, surcaba los mares con su presencia majestuosa, con una estatura imponente de 1 metro 80, y un peso que desafiaba las olas. Estos avianos prehistóricos eran auténticos maestros de las aguas, portadores de un legado ancestral. El Esperonis navegaba en las corrientes de un mundo antiguo, testigo de un esplendor perdido en las profundidades del tiempo. Encarnando la grandiosidad alaba de una era olvidada, sus huellas en la historia aviar dejaron una marca imponente, recordándonos la magnificencia de las criaturas que alguna vez reinaron en los vastos océanos primordiales. En el puesto número 14 tenemos a el Cygnus falconeri. En el panteón de las aves prehistóricas, el Cygnus falconeri, un cisne colosal que desafió las eras, emerge como un monumento a la majestuosidad alada, con alturas que alcanzaban entre 1 metro 90 y 2 metros 10, y una envergadura que desplegaba sus alas a más de 3 metros. Este gigante emplumado se erigía como una figura dominante en los cielos del Holoceno, con un peso de aproximadamente 40 kilogramos. El Cygnus falconeri desafiaba la gravedad y deslumbraba con su elegancia en los cielos prehistóricos, trazando su legado en las páginas de la historia alada, con un vuelo que parecía esculpir poesía en el firmamento, en el teatro del tiempo. Este cisne prehistórico sigue siendo una figura épica, recordándonos la grandeza que una vez reinó en los cielos antiguos. En el puesto número 13 tenemos a una ave que todavía existe, que es nada más y nada menos que el famosísimo y muy temible Casuario. En los confines de los bosques tropicales emerge el Casuario, una criatura colosal que despierta temor y asombro en su estirpe aviar. Con alturas que desafían la imaginación, estos gigantes esplumados se alzan entre el metro 50 y hasta un metro 80 los más grandes. Manifestando una presencia imponente en los reinos selváticos. Pero no es solo su tamaño lo que los distingue. Con un peso majestuoso de 70 kilogramos, estos señores del follaje encarnan la fuerza pura de la naturaleza, pareciendo casi dinosaurios. Sin embargo, tras su esplendor y magnificencia, yace una verdad temible. En la ferocidad de su ser, los Casuarios son conocidos por su agresividad desmedida, dotados con una destreza que hace eco de la antigua sabiduría de la selva. Así, entre la majestuosidad y la ferocidad, el Casuario se erige como un coloso de la naturaleza, desafiando con su existencia los límites de lo épico en la aviación terrestre. En el puesto número 12, tenemos a El Pachidiptes. En las vastas extensiones de los océanos prehistóricos, surcaban los mares una criatura majestuosa, El Pachidiptes, un gigante emplumado que desafiaba las olas con gracia y determinación. Con una altura imponente de 1 metro 60, este coloso acuático se alzaba como una figura dominante entre las aves prehistóricas, dejando una huella en los anales del tiempo. Dotado con una impresionante masa de 100 kilogramos, El Pachidiptes no solo desafiaba las corrientes, sino que también personificaba la magnificencia de las aves marinas de antaño, viviendo durante el Eoceno hace 37 millones de años. Este majestuoso nadador alado era un testamento del esplendor que reinaba en los mares prehistóricos, un verdadero monarca de las profundidades que eleva el vuelo de la nostalgia en los anales de la evolución. Y en el puesto número 11 te traigo a otro super pingüino, considerado el pingüino más grande que existió, y es nada más y nada menos que Elantropornis. En las eras olvidadas de la Tierra, cuando los océanos guardaban sus secretos con celo, Elantropornis emergió como un guardián de las aguas ancestrales, con una envergadura impresionante de 1,80 m y una figura esbelta que desafiaba las corrientes. Este coloso alado se convirtió en el arquetipo de las aves prehistóricas acuáticas, evocando el esplendor del Eoceno hace 34 millones de años. Con una masa imponente de hasta 90 kilogramos, Elantropornis personificaba la majestuosidad de las aves marinas, deslizándose entre las olas con una gracia única. Sus hazañas, a lo largo de los mares prehistóricos, dejaron una marca indeleble en la historia evolutiva, destacando la grandiosidad de estas criaturas emplumadas que una vez reinaron en los vastos dominios acuáticos de nuestro antiguo planeta. En los anales del tiempo, Elantropornis se yergue como un testamento vivo del esplendor que alguna vez adornó nuestros océanos. En el puesto número 10, te traigo al ave voladora más grande en cuanto a envergadura total que existió. Y hablamos, nada más y nada menos que, El increíble Pelagornis. En los albores de los tiempos, cuando los cielos guardaban secretos aún no desvelados, El Pelagornis alzó su majestuosa figura como un titán de los aires, Con una altura imponente de 1 metro 25 aproximadamente, Este coloso emplumado desafió la gravedad con una envergadura sin igual, Alcanzando asombrosos 7 metros. Este gigante de las alturas, que surcó los cielos durante el oligoceno, Con sus 40 kilogramos de peso, Es recordado como el ave prehistórica, Con la envergadura más grande de la historia, Un verdadero señor de los vientos, Cada batir de sus enormes alas, Cubiertas por plumas que tejían historias con el viento, Marcaba su dominio sobre los cielos ancestrales, El Pelagornis personificaba la grandeza de una época olvidada, Donde las aves desafiaban límites impensados, Y exploraban los confines celestiales, Con una majestuosidad que resonaría a través de las eras, Así, en las páginas del tiempo, El Pelagornis permanece como una epopeya alada, Que narró la magnificencia de los cielos primordiales. En el puesto número 9, Te traigo otra ave voladora, Pero esta no es considerada la ave voladora con la envergadura más larga, Sin embargo, Si es el ave más grande voladora, Que jamás existió, Y se trata nada más y nada menos que, De la legendaria, Argentavis magnificens, Acá la puedes ver, Seguramente, Si te gustan mucho las aves gigantes, Has visto esta imagen alguna vez, Y es que, En los días antiguos, Cuando la tierra aún no revelaba todos sus misterios, El Argentavis magnificens, Surcó los cielos como un coloso de la prehistoria, Con alturas que desafiaban los límites, Alcanzando hasta los 2 metros, Y una envergadura, Que desplegaba sus alas majestuosas, De hasta 8 metros, Ojo, Dato muy importante, El puesto anterior, Tenía una envergadura de 7 metros, Pero sin contar, Sus plumas rameras, Es verdad, Que el Argentavis magnificens, Tendía una envergadura de hasta 8 metros, Pero, Quitándole las plumas rameras, Tendríamos que quitarle un poco más de un metro, Dejándolo en 6 con algo de envergadura, Por eso, El Pelagornis, Es considerada, Sin alas rameras, El ave con la envergadura más larga, Sin embargo, Si contamos las alas rameras, El Argentavis magnificens, Si le ganaría, Este gigante alado, Personificaba la grandiosidad de la era del mioceno, Su imponente figura, Adornada con plumas rameras, Que añadían hasta un metro de su envergadura, Le confería la distinción, De ser el ave más grande, Voladora, De todos los tiempos, Con sus 100 kilogramos de peso, El Argentavis magnificens, Se alzó como un soberano de los cielos, Deslizando su silueta, A través de las corrientes de vientos, Miosénicas, Durante entre 6 y 7 millones de años, Este señor de las alturas, Dejó su huella en los cielos, Una proeza alada, Que resonaría, En los anales de la historia aviar, Como el símbolo, De la magnificencia, Y la grandeza, Que una vez, Reinaron en los cielos de la antigüedad, Y bueno, Pasamos al puesto número 8, Donde tenemos, Al ave terrestre, Más grande de nuestra época, Hablo, Nada más y nada menos que, De la increíble, Avestruz, En los vastos parajes, De la naturaleza actual, El avestruz, Emerge como una verdadera, Titánide entre las aves, Desafiando los límites, De la estatura, Y la imponencia, Con alturas que ascienden, A 2,8 metros, Y un peso que oscila, Entre los 120 y 150, Kilogramos, El avestruz, Se dirige como el coloso alado, De nuestro tiempo, Su porte majestuoso, Y su singularidad, En el reino de las aves, Lo distinguen como el ave, Más grande de la era moderna, En las llanuras africanas, El avestruz, Despliega su magnificencia, Simbolizando la grandeza, Que persiste en los cielos actuales, Su imponente estatura, Y su presencia indomable, Hacen de este gigante emplumado, Una criatura que despierta admiración, Llevando consigo, El señor de las grandes aves, Que una vez pisaron, La tierra prehistórica, En el puesto número 7, Tenemos a el Titanis, En la escena prehistórica, Donde las bestias desafían, La noción misma del tamaño, El Titanis, Un gigante no volador, Emerge como un coloso, De proporciones mitológicas, Con alturas que se elevaban, Hasta los imponentes, 2,5 metros, Y un peso formidable, Que podía alcanzar, Los 160 kilogramos, Este ave prehistórica, Desafiaba, La tierra, Con su presencia dominante, En el plioceno, También conocidas, Como las aves del terror, Portador de un aura majestuosa, Y un legado que se, Entreteje, Con los hilos del tiempo, El Titanis, Comando del escenario ancestral, Con su envergadura y corpulencia, En los anales de la antigüedad, Su figura perdura, Como un testamento, De la grandiosidad, Que una vez reinó, En los vastos territorios, Del pasado lejano, En el puesto número 6, Tenemos a el, Porusharkus longissimus, En los escenarios épicos, Del pasado, El Porusharkus longissimus, Conocido como, El ave del terror, Desplegaba su imponencia, Con alturas que se alzaban, Entre los colosales, 2,5 metros, Y un peso, Impresionante, Que oscilaba, Entre los 150, Y 200 kilogramos, Como mencioné anteriormente, Esta ave, También es considerada, Una de, Entre tantas, Aves del terror, Este gigante, El no volador, Que dominó, Los vastos paisajes, Del plioceno, Encarnaba, El espíritu, Indomable, De un depredador, Formidable, Su presencia, Marcada por la majestuosidad, Y el temor, Se convierte, En un eco, Resonante, De los anales, De la antigüedad, Donde el Porusharkus, Reinaba como un señor, De la tierra ancestral, Recordando, A todos, La grandiosidad, Que una vez, Pobló, Nuestras tierras lejanas, En el puesto, Número 5, Tenemos, Al Parapisornis, Brasiliensis, En los misteriosos, Anales del pasado, Emerge, El Parapisornis, Brasiliensis, Una figura titánica, Que deambuló, Por la tierra, Hace aproximadamente, 23 millones de años, Este coloso, No volador, Con alturas, Que se alzaban, Hasta los impresionantes, 2,4 metros, Y un peso imponente, De 200 kilogramos, Se ganó el título, De ave del terror, Con su presencia, Dominante, Recordándonos, La majestuosidad, Y la ferocidad, Que alguna vez, Se manifestaron, En las tierras antiguas, El Parapisornis, Testigo silencioso, De eras pasadas, Deja una huella, Imborrable, En nuestra imaginación, Recordándonos, La asombrosa diversidad, Y magnificencia, Que habitó, Nuestro planeta, En tiempos olvidados, En el puesto, Número 4, Tenemos, Un puesto especial, Hablamos, De, El gigantesco, Dinornis, En los anales, De la antigüedad, Surge, El Dinornis, Una criatura, Majestuosa, Que pisoteaba, La tierra, Con una altura, Imponente, De hasta, 3,7 metros, Y un peso, Colosal, De, 280 kilogramos, Apodada, La moa gigante, Esta ave, No voladora, Se erigía, Como la más alta, De todas las aves, Terrestres, De la historia, Sin embargo, Su grandeza, Fue eclipsada, Por la intervención humana, En el año, 1500, Sus pasos, Resonaron, Por última vez, En la historia, Marcando la extinción, De esta magnífica especie, El Dinornis, Representa, Un recordatorio, Perdurable, De la interacción, Compleja, Entre las criaturas aladas, Y aquellos, Que caminaban, Sobre la faz de la tierra, Una conexión, Que a veces, Lleva a destinos inesperados, Y a la desaparición, De maravillas, Que alguna vez, Dominaron nuestros horizontes, Y bueno, Finalmente, Hemos llegado al podio, Con las tres, Aves más grandes, Que existieron, En toda la historia, No las más altas, Como tal, Pero si las más, Masivas, Y en el puesto número 3, Y la que se lleva, La medalla de bronce, Es, Nada más y nada menos, Que, El ave, Brontornis, En las eras lejanas, Del mioceno, Emergió, El Brontornis, Una majestuosa, Ave gigante, No voladora, Cuyos pasos, Resonaban, Con una altura, Imponente, De hasta, 2,85 metros, Y un peso, Asombroso, Que oscilaba, Entre los, 350, Y 400, Kilogramos, Sus contornos, Colosales, Evocaban, La grandeza, De un tiempo antiguo, Y su presencia, Imponía respeto, En los vastos, Paisajes, De aquel periodo, El Brontornis, Encarna la grandiosidad, Y el misterio, Que yacen, En la historia, De las aves gigantes, No voladoras, Recordándonos, La magnificencia, De las criaturas, Que alguna vez, Gobernaron la tierra, Con su imponente presencia, En el puesto, Número 2, Y la que se lleva, La medalla de plata, En este top, Es, El ave, Aepiornis, En la ancestral, Isla de Madagascar, El Aepiornis, También conocido, Como el ave, Elefante, Se alzaba, Como una criatura, Colosal, De proporciones, Épicas, Con alturas, Que alcanzaban, Hasta los 3 metros, Y pesos, Que desafiaban, La imaginación, Rondando, Hasta los 500, Kilogramos, Estas aves, Eran auténticos, Titanes, Del mundo, No volador, Durante siglos, Estas majestuosas, Criaturas, Deambularon, Por la isla, Dejando, Una huella, Imponente, En la historia, Natural, De Madagascar, Sin embargo, Su legado, Se desvaneció, En la penumbra, Del tiempo, Y hoy, El Aepiornis, Persiste, Solo, En la memoria, De aquellos, Que contemplan, Con asombro, La grandeza, De las aves gigantes, Que alguna vez, Deambularon, Por la tierra, Y bueno, Finalmente, Llegamos al puesto, Número 1, Donde, Yace, El ave, Más colosal, Que jamás existió, Puesto, Número 1, Y la que se lleva, La corona, Como el ave, Más grande, Es nada más, Nada más y nada menos, Que, El Dromornis, En los vastos, Y misteriosos, Paisajes, De Australia, Durante la era, Del mioceno, Deambulaba, El Dromornis, Un gigante, Entre gigantes, En el reino, De las aves, Con una altura, Que desafiaba, Los cielos, Alcanzando, Hasta los 3 metros, Y un peso, Colosal, Que oscilaba, Alrededor, De los 650 kilogramos, Este coloso, Emplumado, Se erigía, Como la ave, Más grande, Que alguna vez, Pisó la tierra, Su presencia, Imponente, Marcaba, Un capítulo épico, En la historia, A aviar, Donde, La grandeza, Del Dromornis, Se convertía, En un testamento, Asombroso, De la extraordinaria, Diversidad, Que alguna vez, Reinó, En los rincones, Más remotos, De nuestro planeta, Sin embargo, Como las estrellas fugaces, Que brillan intensamente, Antes de desaparecer, En la oscuridad, La era del Dromornis, Llegó a su fin, Su figura majestuosa, Dejó una profunda, Impronta, En la historia natural, Recordándonos, Que en tiempos remotos, La tierra, Albergó a gigantes, Que desafiaron, Los límites, De nuestra imaginación, Y bueno, Hasta aquí el video, De las 15 aves, Más grandes, Que existieron, En toda la historia, Espero que te haya gustado mucho, Conociéndolas, A todas, Y cada una de ellas, Y sin más, Muchísimas gracias, Se ha llegado hasta aquí, Y nos vemos, En un siguiente video, Hasta luego, Chau! Chau! ¡Hum!